Ay mi amor, te amo tanto Yo también te amo Gracias por haberme regalado este milagro Siempre quise ser madre y tú Tú me lo concediste Vas a ver que vamos a ser muy felices Contigo, contigo sé que va a ser así Ay, ay mi amor Me duele Ay, mi amor creo que ya viene el bebé ¿En serio? Mi amor, tranquila Tranquila, tranquila, ¿sí? Voy a llamar a la ambulancia Ay, por favor Ay mi amor Ay, me duele Doctor, doctor, ¿cómo está mi bebé? ¿Cómo está mi esposa? ¿Están bien? Mira señor Yo sé que es muy difícil decir esto Pero por la enfermedad avanzada que tiene su esposa Estamos haciendo todo lo posible para que estén bien Pero va a tener que elegir entre uno de los dos ¿Cómo? Que va a tener que decidir si salvamos a su esposa o a su bebé No No, doctor Usted no me puede decir eso Usted no me puede poner a elegir entre mi esposa y mi bebé Doctor, yo los amo a los dos Ayúdelo, por favor Le voy a dar un par de minutos para que tome la decisión No 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 Aló Necesito tu ayuda Necesito que vengas, por favor Estoy en el hospital No 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 Piero Aquí estoy, cuéntame ¿Qué necesitas? Yo te escucho Gracias por venir Pasa de que El doctor me dijo que Tenía que elegir entre mi esposa o mi hijo ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para elegir entre una vida y la otra? Piero, mira Yo, yo entiendo, sí, que esta situación es muy difícil Y aunque Ahora mismo no lo puedas entender La decisión Está un poco fácil, ¿sí? Mira, escoge a tu bebé No Su esposa Ya está en un estado de la enfermedad muy avanzado Dale La oportunidad de una nueva vida No es necesario No es necesario lo que me estás diciendo Te estás escuchando Esa mujer Esa mujer es el amor de mi vida Mira Pero mira Te lo repito, sí A ella le puede pasar algo Ya sea por esto O por cualquier otra cosa de la enfermedad, ¿sí? Mira, yo te puedo ayudar a cuidar al bebé Y lo cuidamos entre los dos, ¿sí? Mira Piénsalo, ¿sí? Yo voy a bajar Pero voy a estar pendiente de lo que necesite, ¿sí? Gracias Dios ¿Tú qué haces aquí? Yo estoy aquí porque me acabo de enterrar lo que pasó con Daniela Y yo todavía la amo Y no dejaré que nada malo le pase Mira ¿Con qué derecho, ah? ¿Con qué derecho si tú la abandonaste? Ok Sí Cometí ese gran error que hasta el día de hoy me arrepiento Pero aún así no voy a dejar que nada malo le pase No voy a dejar que tomes otra decisión que no sea salvar la vida de ella Mira Escúchame Tú a mí no me vas a decir ¡Ey, ey, ey, ey! Ya te lo dije ¿Ok? No voy a dejar que tomes otra decisión que no sea salvar la vida de ella Es ella o ella Voy a estar por aquí a la expectativa de todo ¿Ok? Señor Piero Puede ingresar ya a ver a su esposa Mi amor Mi amor, ¿cómo estás? Estoy bien, mi amor Muchas gracias por todo lo que me has dado, me has hecho muy feliz Mi amor, y voy a seguirte dando todo No Mira, yo sé que vas a estar bien Solamente tienes que resistir Escúchame, sí Si yo no llego a estar, si yo llego a faltar, por favor, cuida de nuestra bebé No Por favor No No Tú no vas a faltar, mi amor Mira, porque vamos a criar a nuestra hija, tú y yo Juntos Como la familia que somos ¿Qué tienes, amor? ¿Qué tienes? ¡Doctor! 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 ¡Ayuda! 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 ¡Doctor! 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 El doctor tiene que ayudar a mi esposa, por favor Señor, tranquilícese ¡Ayúdena, por favor! Déjala hacer mi trabajo, por favor, retírese Señor, que se retire ¡Ayúdena, por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ayúdena, por favor! ¡Espera aquí, Señor! ¡Cálmese! ¡Ayúdena, por favor! ¡Ayúdena, por favor! Ella está muy hermosa Se parece mucho a ti Muchísimas gracias, Yas Mira, esta princesa es muy valiente Igual que su mamá Definitivamente Bueno Aquí llegó la más valiente Mi amor Alza tu bebé Mi amor, es hermosa Gracias por hacerme la mujer más feliz de este mundo Te amo Te amo la mujer También te amo, mi amor También te amo, mi amor Amén Amén Amén